Yo no he oído, yo no me he escondido, aquí estoy en Colima. Zuleika Garza, mejor conocida como Zuli, reapareció tras la triste pérdida del comediante Sammy Pérez, la que era la actual pareja del comediante. Salió no solamente a aclarar los rumores que se han estado diciendo últimamente, sino también para decir toda la verdad sobre las cosas que le ha estado diciendo últimamente la familia de Sammy Pérez. Yo estuve en aislamiento, como me lo dijo el doctor. A través del programa E-Show de la cadena Multimedios, quien fue la novia de Sammy aseguró que al contrario de lo que dijo el productor y comediante Eugenio Derbez, ella no se escondió ni se llevó a ninguna parte las cuentas bancarias de Sammy. Ella incluso mencionó que hasta la fecha ella continúa en Colima con su familia. Y no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. Sobre el supuesto asunto de las cuentas bancarias de Sammy, Suli mostró un video donde aparentemente se ve como una persona, que no es ella, le entrega al sobrino de Sammy cada una de las tarjetas y documentos del actor. Ella no pudo entregarle estos documentos personalmente, porque supuestamente según las recomendaciones de su doctor, ella todavía no puede salir de su casa. Pero afortunadamente las personas que acudieron en su nombre grabaron todo. Un video que tendría hace rato donde se le entregan todas las tarjetas credenciales y todo. El sobrino de Sammy parece ser que es este hombre que usa gorra y cubrebocas. Él es quien recibe, revisa y acepta las tarjetas de Sammy. En este contexto, Suli reveló que ahora está dando la cara, ya que le están haciendo mucho mal a su familia, su mamá, su papá e incluso a sus propios hijos. Esta situación a ella le parece sumamente injusta y muy delicada. A Suli no le importa que se metan con ella, pues al parecer ella tiene pruebas para demostrar todo. Por si esto no fuera suficiente, en esta misma entrevista Suli reveló que al parecer una persona le ha estado mandando fuertes advertencias. Incluso por alguna razón investigaron la dirección de su mamá. En esta entrevista ella informó que en el caso de que algo le sucediera a ella o a alguno de los miembros de su familia, hace responsable a todas y cada una de las personas que han dicho cosas que no son ciertas sobre ella. Entrando específicamente al tema de Eugenio Derbez, Suleika aseguró que ellos ni siquiera se conocen. Además dejó muy en claro que jamás envió a un equipo de colaboradores y que la única razón por la cual conocía el estado de salud de Sammy era porque tanto ella como su familia lo estaban informando. Acerca de todo el meollo del asunto, Suleika aseguró que ella tiene pruebas, tanto fotografías como videos, de cómo ella devuelve todas las tarjetas y cuentas a Daniel Pérez, el sobrino de Sammy. Además, ella dijo que la razón por la cual últimamente estaba totalmente alejada del ojo público fue porque sus doctores le recomendaron que se tenía que quedar en casa. Esto después de que tristemente su pareja diera positivo a la enfermedad mundial y que partiera de este mundo por este mismo contagio. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.